Música Nos hallamos en Washington D.C. con el anciano tribal líder espiritual de la nación Zuni Clifford Mahouti para una breve entrevista sobre sus tradiciones que tienen que ver con el tema de contacto extraterrestre y la misión de los seres extraterrestres en la Tierra Estamos aquí con el señor Clifford Mahouti, un anciano Zuni que tiene una misión para hablar con nosotros sobre el mensaje de los hermanos extraterrestres y hermanas y su misión en la Tierra Muchas gracias señor Mahouti por esta entrevista Thank you Mr. Mahouti for this interview Could you please bless us first with a prayer in your language podría por favor bendecirnos con una oración en su idioma Gracias por ver el video Gracias, muchas gracias, Dios lo bendiga también Dios te bendiga también, señor Entiendo que así como en el Perú las naciones indígenas de Estados Unidos han tenido un vasto conocimiento de los hermanos de los hermanos de las estrellas ¿Qué información tiene de su nación indígena sobre las naciones de las estrellas? Las naciones de las estrellas son nuestros ancestros Ellos nos enseñaron diferentes tecnologías, formas de sobrevivir y formas de ayudarnos en la humanidad Yes Do you know where they come from? ¿Sabe usted de donde provienen? The teachings are that they come from different galaxies throughout the universe Each one of them has a specialty And they all look different depending on where they came from And also they have certain information that are relative to where they came from To make everybody on the planet be aware of how to use this technology in a comprehensive way Tienen provenance de diferentes partes de la galaxia Y cada uno tiene una información en particular para poder ayudar al ser humano acá en la Tierra De forma comprensiva o inclusiva ¿Cuáles son las funciones de los Kachina? Porque es muy interesante para nosotros entender cómo se relacionaban con la cultura anciana de sus personas ¿Cuáles son las funciones de los Kachina? Estos seres, estas deidades Porque queremos entender cómo se relacionaban con la cultura, con su cultura, estos seres de las estrellas Kachina, the group name is Kokko 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 means the spirit people that became spiritual for the people of the earth And they were actually extraterrestrials in the beginning Without donning any masks or clothes When they used to come and visit the peoples of the indigenous groups in the southwest Eran seres espirituales que vinieron a la Tierra, al suroeste de los Estados Unidos Sin máscaras, en un comienzo vinieron sin máscaras Y vinieron como extraterrestres a nosotros en el suroeste de los Estados Unidos ¿Cuál es la función de los Kachina en la actualidad? ¿Cuál es la función de los Kachina en la actualidad? Los Kachinas son los guardianes y los miradores de la humanidad Son como ángeles en otras sociedades y otras culturas Pero su función es mantener un balance de buenos vivos entre los humanos Y también proporcionar a las personas con lluvia, árboles y todas las buenas cosas para sobrevivir como personas en el planeta Ellos tratan de mantener un equilibrio para una buena forma de vida, un buen vivir entre los humanos Y también proveen de la lluvia, las semillas, el entretenimiento, enseñanzas de amor para mantener el equilibrio Y en otros lugares, dijo, se les conoce como ángeles Muchas gracias, muchas gracias Una vez lo escuché hablar, señor Mahuti, sobre los dioses gigantes portadores de información O portadores de algo, courier Los dioses courier gigantes del espacio exterior ¿Quién son estos courieros? Los courieros son lo que llamamos la chaleco Ellos son como misiles Ellos son como un espacio Y son piloto de dos pilotoes Y ellos van a venir en diciembre del 1 de este año Cada año ellos vienen Y es un reenacto de los espacios Los dioses, las deidades courieros, vienen en naves alargadas piloteadas por dos de ellos, dos seres Ellos llegan el 1 de diciembre El 1 de diciembre, también vendrán este año, el 1 de diciembre Y dijiste que traen, ¿qué hermosos traen? El principal función es traer lluvia para el planeta Y también semillas para las diferentes alimentos, las vidas plantas plantas Y ellos son como las semillas del planeta Y también caen en la misma categoría como la cachina Ellos traen semillas y lluvia Y básicamente están en la misma categoría del grupo de los cachina Todos los años, diciembre primero, regresan ¿Qué más nos puede decir acerca de estos otros seres? Y yo escuché que él había mencionado antes Se llaman los seres crudos O raw beings Los seres crudos ¿Quién son los raw beings? Los raw beings son aquellos que no son humanos Los humanos son como las personas no raw beings O sea, ya están cocidas Los raw beings son los que fallan en la categoría de otras formaciones Como, por ejemplo, a deer can be a raw animal A raw being An ET can be a raw being An extraterrestrial that can come through walls Los raw beings, solid rock walls, son considerados raw people Ajá Las personas crudas o seres crudos Raw beings Son seres que no son humanos Un animal, también puede ser como un venado Puede ser considerado como un ser crudo Estos extraterrestres que a veces pasan a través de las paredes También, y que no son humanos Los consideramos raw beings Así los llamamos Un poco hace, recientemente, mencionaste que hubo hombres especiales Que vivían en una manera isolada Y que conociste algunos Hace poco mencionó usted Que conoció a unos seres Unas personas A unas personas Tipo chamanes Que viven aislados Hombres sabios Que viven aislados Esto me recuerda a los quechua Alto Misayoj Las personas más iniciadas De los Andes De los Andes De los Andes Que también los Alto Misayoj Viven aislados Los verdaderos y antiguos Alto Misayoj ¿Como son estas personas que usted conoció? No, estos personas Están los espirituales Que tienen conocimiento Que tienen conocimiento Que tienen conocimiento A lot de universal sistemas También pueden hablar Muchas diferentes lenguajes A través de la telepatía Y también pueden mirar Un weather Y encontrar Lo que está pasando Dentro de la vecindad Y también pueden conectar Directamente con los dios O los sistemas O incluso ETs Estos son los que saben Lo que va a pasar En el futuro También son como profetas Son como profetas Pueden conectar Con otras realidades Con extraterrestres Con diferentes niveles Son personas muy avanzadas ¿Todavía existen en nuestro mundo? ¿Todavía existen en nuestro mundo? Bueno, existen Pero no pueden ser isolados Porque solo de la población Pero todavía Están por ellos Ellos Aunque se han sido Interesados Por civilizaciones Ellos aún mantienen Su oneness Y también Se separan De la tribu La ciudad O la ciudad Y prefieren Ser solos Y es donde Mucha información Se ha downloadado A esas personas Y es por eso Que quieren estar Por ellos Ellos Ya no están tan aislados Como antes Pero aún así Prefieren Permanecer Solos Un poco aislados De la tribu Les llega Mucha información Sobre el cosmos Y Me recuerdan De Alto Misaioj Que también trabaja Con seres Underground Sí Le digo Que también Me recuerda A los Alto Misaioj En el Perú Que trabajan Con seres Subterráneos Que viven Bajo la tierra Subterráneos ¿Qué sabe De los seres Subterráneos? We also Have knowledge Of our Of the Beings That live In the earth We call Them The Underworld Or Yeah The underworld People And there's And there's Many Different Forms Some Of them Are only About Maybe A foot Maybe Two feet Maximum Height And they Levitate Themselves And it Looks like They roll Around And they Come out Before A catastrophe Happens Sort of Like It's A warner Like an Earthquake Maybe A volcano There's The ones That come Out And then They warn The people And then They go Back In there Hay Diferentes Seres Que Decimos Que Viven Bajo La Tierra Los Seres Del Submundo El Mundo Subterráneo A veces Salen A prevenir A la Gente Sobre Catástrofes Hay Algunos Que Son Pequeñitos Como De Uno A Dos Pies De Altura Ok And What About Do You Have A Tradition About The Masters Of Wisdom Or Very Very Loving Evolved Wise Wise Beings From A Different Time From Before The Fourth Turning From Before The Fourth Turning And They Still Live There Because In Peru We Have Those Yes Le Estoy Preguntando Si Conoce A Seres Muy Avanzados No Como Los De La Hermandad Blanca Antes De La Cuarta Humanidad Y Que Viven Subterráneamente Well We Still Have A Lot Of People That Are Probably Can Go Back And Forth Into Many Different Dimensions And They Are Like The Spiritual People That Have A Lot Of Knowledge Then You Can They Also Exist In Many Different Planes And Also If You Concentrate Long Enough You Can Connect Directly Telepathically Or Other Spiritual Ways Todavía Tenemos Mucha Gente Que Puede Viajar Entre Diferentes Dimensiones Y Son Como Las Personas Espirituales Que Tienen Mucho Conocimiento Que También Pueden Existir En Muchos Diferentes Planos Además Si Puedes Concentrarte Por Suficiente Tiempo Puedes Conectarte Directamente De Forma Telepática También Con Métodos Espirituales Por Medio De Oraciones Meditación Y También Ayunando Y Entonces Realizamos Muchos Cantos Y Canciones Para Conectarnos Con Ellos Y Entonces Se Aparecerán No Solo En Un Tipo De Estado Onírico O De Sueño Sino A veces Físicamente Y Dígame What Is The Galaxy Society Medicine Order Que Cosa Es La Orden Medicinal De La Sociedad Galáctica There There Are Many Medicine Societies In Zuni I Happen To Belong To The Milky Way Galaxy Medicine Society And Our Deity Is From The Milky Way Galaxy That Came To Earth Thousands If Not Millions Of Years Ago To Recruit The Humans To Do The Practice Of Healing And Also To Provide Joy Amusement And They Are Also The Tricksters En Zuni Hay Muchas Sociedades Medicinales Yo Pertenezco A La Sociedad Galáctica Medicinal De La Vía Láctea Y Nuestra Deidad Es De Esa Galaxia Ellos Vinieron A La Tierra Hace Miles O Millones De Años Para Reclutar Humanos Para Que Practiquen La Sanación Y También Para Proveer Alegría Diversión Y Trabajar Con Los Que También Se Llaman Bromistas ¿Qué enseñan? Enseñan A Estar En Conexión Con La Tierra Nuevamente De Desalojar El Ego El Ego Ajá Y Divertir A La Población Para Que Estén Contentos Ah Ok And Have You Had Any Contact With Extraterrestrial Beans Ha Tenido Usted Contacto Con Seres Extraterrestres Yes I Have But It's Because Of The Order That I Belong To I Am Not All To Talk About Si Lo He Tenido Pero Debido A Que A La Orden A La Cual Pertenezco A La Orden Medicinal No Se Me Permite Hablar Sobre Eso You Refer To The Transceivers Not Mentioned By The Smithsonian What Is That Usted Mencionó En Otra Conferencia Acerca De Los Transceivers O Emisor Receptor Emisores Receptores Que El Smithsonian Tiene A Que Se Refiere Transceivers Are The Instruments That All Medicine People Have And Part Of That Transceiver Is The Crystal Technology That Was Been Applied For Thousands Of Years Again It Stands For Transmitter And Receiver So It's A Two Way Communication Aparatus That They Can Connect With Spirit People For Their Practices Of Curing Not Only Mankind But Also The Earth So These Are Transceivers Si Los Emisores Receptores O Transceivers Son Aparatos Que De Parte De Una Tecnología Que Las Diferentes Ordenes Medicinales Tienen Para Comunicarse Con Los Espíritus Ajá And This Also Serves To Communicate With Extraterrestrials I Supose Absolutely También Sirve Para Comunicarse Con Los Extraterrestrials What Do The Extraterrestrials You Contact With Want Que Es Lo Que Los Extraterrestrials Con Los Que Ustedes Se Contacta Desean They Do Not Interfer With Mankind Activities All They Want To Do Is To Go Back And Practice What They Had Already Told Us Thousands Of Years Ago And They Also Tell Us Take Care Of The Planet And Also To Look For Ways To Improve Your Relations Within Yourself To Go Into Yourself So That You Can Be A Practitioner Of Love Amen All Living Things Including The Planet Ellos No Quieren Interferir En Lo Que Hace El Ser Humano Lo Que Sugieren Es Que Volvamos A Las Enseñanzas Que Nos Dejaron Hace Mucho Tiempo Que Incluye Amar A La Tierra Y Protegerla Y También A Nosotros Como Seres Humanos Realizarnos En La Sociedad Basados En El Amor Y Estas Enseñanzas Antiguas Tradicionales Ok ¿Qué Dejaron Transceivers No Mentioned De Transceivers ¿Por qué Dije De Smithsonian ¿Qué Es Lo Que Tiene El Instituto Smithsonian Respecto A Los Transceivers El Smithsonian Institute Were The First People That Approach The American Indians After This Country Was Taken Over From The Indians About 500 Way Back In About The 1800s The Institute Smithsonian Was The First Institution That Was The Indian North American And They stole A Artes Facts Ok A Poco Después Que The Colon Establish Here Ok And Are These Artes Like Secret Artes That You Should Get Back They Should Not Have Them Or What Que Son Estos Artefactos Son Secretos Y Acaso Ellos No Deberían Tenerlos Porque Son Secretos Well These Were The Ones That They Took Were The Original Ones That Were Given By The Star Elders The Star People And Even Though They Can Replicate Or Replace It It Will Not Be The Same So They Still Holding On To Those Sacred Sacred I Wanted To Get Rid Of Everything That Was Native When They Took Over This Country 500 Years Ago Los Objetos Que Se Llevaron Son Los Originales Que Nos Dejaron Los Seres De Las Estrellas Y Están Tratando De Replicarlos Pero No Han Podido Y Ellos Se Llevaron Esto Para Desposeer Bueno Quitar El Poder A Las Civilizaciones Nativas De América So They Have Been Trying To Activate These Devices These Artifacts Pero No Han Podido Han Tratado De Activar Esos Artifactos Pero No Han Podido I Think That They Try It Just Like Any Other Instrument They Were Left By Advanced Civilizations The Places That They Also Took Over Was The Sacred Places That They Made Into National Parks National Monuments Because That Is Where Sacred Grounds Are At That Is Where Vortex Are At So There Are The Communication With Especially The Star People Si Este Creo Que Han Tratado De Activarlos Pero No Han Podido Los Lugares Que Que También Este Se Llevaron De Nosotros Son Los Parques Nacionales Y Lugares Históricos Sagrados Antiguos Que Teníamos Donde Están Los Vórtices De Energía Ah Muy Interesante What Can You Tell us About The Disclosure Process That You Are Involved With Que Nos Podría Decir Sobre El Proceso De Revelación Del Tema OVNI Extraterrestre Con El Cual Usted Está Involucrado The Disclosure Project Is An Attempt To Make Sure That Information That Have Been Hidden From The People For Centuries Is Brought Out So That We Can Find Out What The Truth Is Not Something That Was Made Up What Have Been Lied To Us Throughout The Last Four Five Hundred In This Country And The Information That The Natives And The Indigenous Tribes Have Never Ceased To Exist The Only Reason That We Doing Disclosure Is To Make Sure That The American Government And Its Various Agences What They Call The Industrial Military Education Complex Make Be Known That These Are The Ones That Were Information Was Taken Away From That And Everybody Was Told A Lie All We Trying To Do Is Tell The Real Truth So That Our People Can Not Continue To Believe All The Lies El Proyecto De Revelación En El Cual So Involucrado Trata De Que Se Revele A La Verdad A La Gente A La Población Conocimientos Ancestrales Sobre Los Contactos Con Seres De Las Estrellas Que Nunca Nunca Se Han Ido Nunca Se Ha Ido Este Conocimiento De Nosotros Y Lo Tenemos Presente Porque Es Tiempo Que Sepa La Verdad Aunque El Norte Americano Lo Trató De Suprimir Por Mucho Tiempo Do You Think That The Disclosure Process Is Making Headways Today That There's A Short Time In Which The Truth Will Not Be Able To Be Hidden Anymore Cree Usted Que La Revelación Va Avanzar Rápidamente Y Que Ya No Se Va A Poder Ocultar La Verdad The Government Has Put A Lot Of Barriers With Various Agencies But The Leak Of Information Will Become A Torrent Pretty Soon And Also We're Having Help From The Star People For Example They Will Make This Thing Happen And It Is No Longer No Longer A Secret It's Going To Be Let Out The Information Are Being Known And From This Point On We Can No Longer Listen To Any Of The Lies Estamos Siendo Ayudados Por Los Mismos Seres De Las Estrellas Dentro De Poco Se Volverá Como Un Torrente De Información Que Ya No Se Podrá Tapar Es Como Decir Ya No Se Podrá Tapar El Sol Con Un Dedo Para Siempre Si Esto Está Avanzando Rápidamente Thank You Very Much For This Interview Elder Mahuti Muchas Gracias Por Esta Entrevista Señor Anciano Mahuti Do You Have Any Final Words Or Recommendations For Us Tiene Alguna Recommendación O Palabras Finales Para Nosotros I Just Want To Say To My Brothers And Sisters And My Children In Peru That We All Have The Same Basis And To Continue To Work With Each Other In The Spirit World To Make Things Happen Because We Are Way Past That Point And I Appreciate Talking To You Folks Down There And We All Brothers And We Have Our History Of You Being Part Of Our Family Thank You Bien Común Thank You Very Much And I See That In Your That You Also Have A Symbol Like Like Here The Steps Like Steps Yes Peruvian Looking Symbol Yeah It's Same It's Same Same Tienen Un Símbolo Muy Parecido A La Chacana Parte De La Chacana Peruana Peruana And The Same Col Y Los Mimos Colores Dice Y Que Significa Eso En Su Tradición What These Are The Traditional Symbols For Rain And For The Elements Of The Earth Esos Los Símbolos Tradicionales Para La Lluvia Y Para Los Elementos De La Tierra Thank You And For Us It's The Three Worlds Three Worlds Connected Yeah Gracias Señor Mahuti God Bless You A Homi Takuyase El Aqua El El Pasado La Gente De Las Estrellas Llegó A La Tierra Al Comienzo Del Cuarto Mundo Y Rejuveneció Al Planeta Del Agua Por Medio De La Panspermia Con Vida Animal Y De Plantas Los Sobrevivientes Primitivos De La Destrucción Del Tercer Mundo Fueron Cuidados Por Seres Insectoides Parecidos A Las Hormigas Y A La Especie Mantis Religiosa Se Instituyó En La Fisiología Y Conciencia De Los Sobrevivientes El Conocimiento Cósmico Tecnología Y Espiritualidad De Las Estrellas Y Los Humanos Los Progenitores De Los Zuni Proveyeron Una Estricta Adherencia A La Comunicación Con La Gente De Las Estrellas Los Zuni Serían Protegidos Por Los Observadores Un Buen Clima Para Los Alimentos Longevidad Y Les Advertirían Sobre Eventos Futuros La Gente De Las Estrellas Estableció Bases En La Tierra Comúnmente Referidas Como Lugares Sagrados Usualmente En Manantiales Montañas Vórtices Y Ciudades Subterráneas El Hogar De Los Cachina En Arizona Es Un Ejemplo Conocido Como El Cielo Zuni Se Proveyó Un Sistema De Comunicación De Emisión Y Recepción Entre Los Zuni Y El Universo Espiritual Multidimensional Oraciones Ayunos Y Barras De Oración Acompañados De Canciones Cánticos Sagrados Y Danzas Por Medio De Sitios Sagrados Altares Y Visitas Paranormales Incluyendo OVNIS Esferas Fuegos En La Tierra Y El Cielo Así Como Anomalías Climáticas Solo Constituyen Unos Pocos Eventos El Presente La Gente De Las Estrellas Siempre Han Estado Aquí En La Tierra Los Zuni Siempre Los Han Llamado El Sacerdocio Del Mundo Superior Considerándolos Parte Del Colectivo De La Llamada Gente Cruda Se Les Representa En Petroglifos Pinturas Rupestres Y Enseñanzas De La Tradición Oral Todas Las Tribus Indígenas Americanas Tienen En Sus Culturas Y Prácticas Espirituales Reverencia Para Las Enseñanzas De La Gente De Las Estrellas Para El Amor A La Humanidad Equilibrio Con Desde La Segunda Guerra Mundial Y Hasta El Presente Ha Existido Un Encubrimiento OVNI Por El Gobierno Federal La Comunidad Cristiana El Complejo Militar Industrial Educativo Museos Y Agencias De Desinformación Los OVNIs Son Cuerpos De Vigilancia Para Monitorear Y Reportar A La Gente De Las Estrellas Acerca De Las Actividades Del Hombre Actualmente Existen Tribus Indígenas En Una Posición Para Proveer De Orientación A Través De Los Guardianes De La Sabiduría Que Fueron Seleccionados Y Entrenados Por Los Ancianos De Las Estrellas La Información Que Se Puede Entregar Ha Sido Mantenida En Suspensión Hasta Que Varios Grupos Se Pongan De Acuerdo Acerca De Los Eventos De La Revelación El Contacto Con Al Este Y Junto Al Albuquerque Nuevo México La Gente De La Nación Pueblo Los Ha Conocido Por Miles De Años También Hay Varios Lugares En La Reservación Sunni Y Sus Actividades Están Siendo Monitoreadas Por La Milicia Estadounidense Por Medio De Helicópteros Música Gracias por ver el video.